Pues amigos, no sé si tenemos a nuestro querido Gabriel Araujo, que ha estado directamente en la manifestación. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Buenas noches, amigos. Lamentablemente, siendo aquí en directo, estoy en el medio del enfrentamiento. Lamentablemente, esos infiltrados y esos radicales han reventado una manifestación que estamos llevando de manera completamente pacífica, en un ambiente muy familiar, en una actitud completamente diferente de parte de la policía. Y en este caso, evidentemente, sí, la policía ha tenido que emplearse a fondo y protegernos, porque gracias a que ellos nos han podido hacer un pasillo en el cual la gente pacífica hemos podido salir de lo que era una auténtica ratonera. Hablamos específicamente de la calle Ferraz, con Marqués de Urquizco, que se convirtió en una ratonera, porque nos hemos encerrado los cuatro flancos por la policía para intentar frenar a estos radicales que empezaron a arrojar objetos, lamentablemente, a la policía. Empezaron a... Lo vienen intentando hacía mucho rato, encendiendo bengalas. Y, bueno, finalmente han incendiado aquí un contenedor, como puede verse. Y, bueno, gracias a ellos, ahora, miren, ahora van a sacar... Porque hay otro grupo radicales también, que lamentablemente está allí destrozando mobiliario urbano. Esto es realmente indignante, amigos, que ha reventado esta... Es que, lógicamente, me estoy moviendo, porque ahora, como estáis viendo ahora mismo, está la policía enfrentándose a un grupo de radicales que se han hecho fuertes, más o menos muy cerquita de Plaza de España. Yo estoy ahora mismo frente al Templo del Debo. Vemos corriendo gente ahí por el Templo del Debo, que acaba de atacar también a un grupo de policías. Y, bueno, algo realmente lamentable, la policía en este caso nos ha protegido, ha permitido hacer un pasillo con el cual nosotros pudimos salir. Era una auténtica ratonera, porque nos hemos encerrado por los cuatro flancos, por los radicales, arrojando objetos. No solamente la policía, ya después empezaron a arrojar objetos a la gente también, a encender bengalas, a tirar bengalas. Y, bueno, fue lamentable porque lo estaban intentando hace bastante rato. Yo estaba observando eso, que estaban intentando reventar la manifestación, provocando, insultando, empezaban a arrojar objetos y, como digo, también a encender bengalas. Y, bueno, al final, lamentablemente, lo han logrado, ¿no? Han reventado de esta manera. Gabriel, ¿usted cree que esos grupos están infiltrados? ¿Son grupos infiltrados por la autoridad para reventar la manifestación? ¿Y, de esta forma, estigmatizar a los patriotas que luchan por la libertad y porque no se destruya el Estado de Derecho? Es muy probable porque ellos tenían la típica estética de ultraizquierda, skinhead, en ese tema, ¿no? O sea, se veía que estaban en ese plan. Y, además, las bengalas rojas también, que eso es muy significativo. O sea, cada vez que encendía las bengalas rojas porque la gente les aguchaba, les decía fuera, 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 porque, evidentemente, estábamos nosotros sospechando claramente que ellos querían reventar de una vez por todas la manifestación. Tengo que decir que, en este caso, la actuación policial fue impecable, incluso a primeras horas cuando un señor, un policía jubilado, se había exaltado y traspasó la valla, o sea, saltó la valla, pues inmediatamente la policía, muy bien, le intentó calmar, le intentó tranquilizar, dialogar, y al final hemos podido a este señor volver a que volviera con nosotros. Yo estaba allí en la primera línea de la valla.